Andamos con la corte y la berreta, frenamos con los talles que se pone viruleta Te llenamos el bulto y da mas fuerte la maleta, tienes que forzar pa' meterte tu galleta Andamos con la corte y la berreta, andamos con la corte y la berreta Andamos con la corte y la berreta, frenamos con los talles que se pone viruleta Dan, 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 frenamos con los talles que se pone viruleta Dan, 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 frenamos con los talles que se pone viruleta Andamos con la corte y la berreta Frenamos con los talles que se pone bien ruleta Ya llenamos el busto, da más falta la maleta Tienes que forzar pa' meterte tus galletas Tú han enchufiteado que te pongan tus caretas Le damos pila de maña y le rompamos todas las cretas Ando con los talles que ninguno coge en esa Tienes que forzar pa' cacharte la cabeza Se la dan en puro, con ellos me curo Viste que soy duro, a los jeres de una vez yo los depuro Me hablan de problemas, les digo, tú estás seguro Porque tengo una vaina que la puedo dar en el pastel mulo Tan, 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 tan Andamos con la corte y la berreta Andamos con la corte y la berreta Andamos con la corte y la berreta Frenamos con los talles que se pone bien ruleta Tengo la berreta en la mano Tienes que forzar pa' que te muera bien temprano Luto pa' tu maíz que te comas los gusanos Salimos pa' la calle y de una la quemamos Y, pram, 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 mueran toditos Puedos pa' lo mío, lo tuyo no necesito Salimos pa' la calle, muy con los chelitos Y sin hacer paquete y si ni uno no te lo quito Sin ni uno y te lo quito Gracias.